Gran idea número 4. El SAT es un examen que abre puertas. Una buena puntuación en el SAT puede ayudar a los estudiantes a demostrar que están preparados para un empleo, a calificar para becas, ser aceptados en una escuela técnica o en la universidad, sin importar cuándo se inscriben, a no tener que tomar ciertos cursos universitarios y tener más opciones en las Fuerzas Armadas. Gracias por ver el video.